También en San Juan de la Maguán, el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña entregó este miércoles 224 nuevos maestros listos para enfrentar los retos del sistema educativo en la región sur del país. Los jóvenes fueron capacitados de forma integral en el recinto Urania Montaz de esa institución, el cual recibe estudiantes de diversas provincias de esa zona. Con estos actos de grabación, proseguimos cumpliendo nuestra misión de entregar a la sociedad y al sistema educativo dominicano profesionales docentes polivalentes formados en sus distintas licenciaturas en educación, en las que aseguramos planes de estudio actualizados, alineados con los perfiles docentes establecidos por el Consejo Nacional de Educación. Hoy ustedes empiezan una nueva etapa. En el camino que emprendan, en lo adelante, les acompañarán los conocimientos y herramientas aprendidas en el escuroso. Ustedes aquí han aprendido a aprender. El Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, recinto Urania Montaz, se viste de gana en este día al investir 224 docentes formados bajo los más brillosos estándares y programas de calidad en materia de educación. Esta institución ha sido para nosotros más que un centro de formación, un hogar. Con esta investidura suman 716 los estudiantes graduados por el ISFODOSO este año, de un total de 1.026 maestros que serán entregados a la sociedad por la Pedagógica Dominicana.